Las facilidades otorgadas por el gobierno del estado, aunado a los escenarios con los que cuenta la entidad, permitieron que se seleccionara a cuatro municipios para llevar a cabo la filmación de una serie de televisión que le dará proyección internacional. El jefe de reparto de la producción, Sergio Dávila, reconoció el apoyo del gobierno estatal para desarrollar estos trabajos. El estado de Tlaxcala tiene lo que no se imaginen, nos llevó a dar un recorrido, los llevó a dar un recorrido y de esa manera se decidió que tenía las locaciones idóneas y perfectas para esta historia. Hay una derrama económica de parte de la serie para el estado, muy buena, considerable, y por eso el gobierno del estado levantó la mano y nos dijo, nosotros nos queremos apuntar. Me atrevo a decir que es una de las series más caras en la historia de México, cuanto económico. Entonces, es una gran producción, eso quiere decir que la derrama va a estar padre. Por su parte, Humberto Salvador Chavarría, también jefe de reparto, habló de la respuesta recibida por la población tlaxcalteca durante el casting para seleccionar a 1.500 extras. Es de los estados que mejor respuesta hemos tenido realmente. De todo lo que hemos trabajado, llámese Sonora, Michoacán, todos, hemos estado en casi todos los estados, y es de los que mejor respuesta hemos tenido del estado de Tlaxcala. Vamos a filmar la serie en Ixtacuíxtla, en Tlaxcala, en Tlansco y en Mamantla. Quienes participaron en este proceso de selección, como Wendy Sánchez y Luis Oguet, resaltaron la proyección a nivel latinoamérica que le dará esta serie a Tlaxcala. Que se dé cuenta del mundo de que Tlaxcala sí existe, y que está padre, está padre este proyecto. Es muy bueno que todos volteen a verlo, porque ya viendo la serie digan como, ¡Wow! ¿Dónde es ese lugar? ¿Está muy bonito? Entonces yo creo que eso es lo mejor que le puede dar a Tlaxcala. Cabe señalar que los encargados de la selección de extras han trabajado en más de 20 producciones y estarán en Tlaxco para hacer el casting hasta este sábado 11 de enero, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.